Perdóname Y que suene Y esto es El sentimiento Que suene, que suene, que suene Del grupo Toda la banda de One Place Ferris Avenida Toda Queens Cruzando fronteras El Chapo Chico, chicano, chico, buena Chico, buena onda, Martín y Algarita Hoy quiero Lacheri Almas, chicos Puro pinche Ferris Puro pinche Ferris Puro pinche Ferris La culpa tuve yo Al buscarme otro amor Sabiendo que en ti Todo encontré Y se acabó Que ahora yo Si Toda la familia Tlazana y Limón De parte de mi boy Ya llegó El triste Yeah, yeah, yeah El mono El walking Sosa Sueli Tony Sueli Veneno Niñote Chabelo El logos El taque El taque El taque Suqui Chema Osi Ese maldito chino Que pa' barrio 18 Mírate el ese Todo el 82 Mami Que suene Y gózala Y gózala Toda la nueva Pura nueva era Pura nueva era Johnny Alvin Scrappy David Vázquez Lady Sonny El Dani Esupis El Davido Ray de Sueli Eri Chivo Che Ese chamacú Perdóname mi amor Escúchalo Sé que la cagué Y reconozco Mi pinche error Así somos los hombres Hoy quiero expresar Mis sentimientos Tus amor Desde que tú te fuiste Mis mañanas Rigo Méndez Por muchos condolos Has pasado Ninguno te ha dejado Vencer Cuando puedas El lado de iluminación Tu trabajo Aquí saber Y reconocer Puro toito Eslapa Guerrero Ya llegó el pinche Pepe Ese palimoy El Darby Barri Suye solo Ojo chulo Danche maletanque Trinque Loco Jalaco Caballo Pelón Que me perdones Es mi corazón Venga las trompetas Venga las trompetas No hay despertito en este mundo Un cachito Graciela Puro y famoso Puro y famoso Puro y famoso Aselio Echido Es veni Ese madre y yo-yo Ruso Kiki Con el sonido Flash Y sonido twist Esas trompetas Raulito Vergara El barrio sonidero Al estilo de mi padrino Que Diosito lo tenga en su santa gloria Diga lo que digan Diga lo que digan Hable lo que hable Publiquen lo que publiquen Y que sigan ladrando los perros papá Publicidad Seguimos avanzando Pura negra Que suene Edgar Torres Pura nueva era Pura nueva era Pura nueva era Hoy quiero expresar Sentimientos tus y amor No somos más No hay mucho menos bandillas Llegaron mis aijados Villanos de sabor Otra vez a tu cabina Tuis Después de tantos años De regreso Dieguito Victoriano Producción es Fragetis Victoriano Alex El Hueso Suedra Antonia Lupita Todos los villanotes papá Melvin, Melvin Como me gusta la trompeta Melvin Echa el humo Melvin Marcos Que llores Marcos En vivo Sonido twist Por buenos y malos momentos Has pasado su esfuerzo Valentía Ha podido superar Hoy en este día Tus humildes seguidores Todos los sollitos papá Mali Tano Chuy Mali Soylo El Darby Nacho Moya El Bani El Loso Pukichuli Chicuri Palo Chivito Loso Galaco Chaparro Guacamayo Ese tanque Chosky Chosky El Ocho Publicidad David Chochayito Puro San Antonio Y un DG Siempre con sonido Chis Hoy quiero Echalo a Raúl De cara Mi sentimiento Tu de amor Puro villanote Puro villanote Puro villanote Puro villanote Llegó Me jodo Jerry Taco Dieguito Daniel Juárez Y todos los que me faltaron Ay wey Y se acabó Y ahora yo sin ti Me siento morir Necesito buscar Nos estamos de moda Para hacer historia Que suene Pura nueva era Pura nueva era Pura nueva era Morales Alvin Scrappy David Eri Sony Gaby Dani Ese es Strati Chavito Impacto Eri Es Swayli Echale Es Sony Mira mi dolor Tan profundo Tan solo Dame un segundo Para así demostrarte Que no soy nada Sin tu amor Para así demostrarte Cuanto te quiero Dulce amor Ay wey Ay wey Bueno pues estamos calentando motores Damas y cabelleros